debiera estar, podríamos decir, recibir el rechazo rotundo de las redes. Mucha gente lo justifica y ahora las mujeres lo han querido convertir en un bombón en la cárcel. Cuéntanos, Villa, ¿qué es lo que está pasando con Chiquito? Bueno, insólito lo que estamos viendo aquí con el caso de Doctorcito y ahora Chiquito, este muchacho, luego de que fue acusado de disparar y quitarle la vida a Joshua Fernández, el cual fue setenciado a 30 años de prisión, pues ahora se ha hecho famoso, pero no por la justicia, sino por las mujeres, algunas de ellas, que según se aprecia en los comentarios, dicen que está bonito, que está bueno, oye. Y según expresaron algunas mujeres, ahí estamos viendo los comentarios, para que después no digan que uno se inventa en las cosas. Y sobre esto, pues, habló Jenny Blanco y le envió un mensaje. Vamos a verlo. Bueno, yo sí creo que en esta generación hay mucho que buscar. Yo sí creo que esta generación tiene una característica muy diferente a otras generaciones, como la generación de que, esa voz en off que usted escucha ahí, vamos a decir, la generación de los años, la persona que tiene unos 50, 60 años, sin que se me ofenda, es una generación que juega más un poco a la doble moral. La generación de ahora es mucho más expresiva. Realmente hay planteamientos que son estúpidos y suenan, ¿verdad?, como este precisamente de este caso, que deja mucho que desear. Pero yo diría que en redes sociales se habla de esto porque, les repito, no recuerdo la introducción del programa, que decíamos que las redes la gente las utiliza para chercha, para entretenerse. Pero hay una verdad que todos los que hemos ido de barrio las conocemos y es que hay un segmento de la población, llámese hombre y mujer, hay mujeres que, no recuerdo cómo se le llama ahora ese síndrome, que lo tienen ya diagnosticado y todo, que son adicta, enferma con los delincuentes. Mientras el hombre más temido es, más le caen atrás. Mientras el tipo más delincuente es, más le caen atrás. Pero así mismo también hay hombres que son mujeres, que son enfermos, llámese con la prostituta. Hombre así, que le encanta, le excita. Y mientras peor es la mujer, según la sociedad, más él se enamora, más se atrae. No recuerdo ahora cómo se llama. Si hay algún psicólogo que sabe, haga favor, llámenos, aterrícenos, digan, wey, pa, 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 esto y esto, porque la ciencia explica eso. ¿Me doy a entender? Ahora bien, de lo que dice Jenny, de que no hay nada que buscar, yo apuesto a esta generación. Porque esta generación es un tanto diferente, tiene sus características. Es verdad, es muñoña, frágil y se ofende por nada, pero tiene algo bueno, que es que cuando algo no le importa, te lo hace saber. Y cuando algo no le gusta, lo demuestra. Sin embargo, y por eso es que yo he dicho, y voy a poner un ejemplo simple, la lucha contra la droga en el país no se ha acabado, porque la mayoría que hacen las leyes contra la droga son gente que en su momento fueron consumidores de droga. Entonces siempre hacen cosas ficticias. Sin embargo, esta generación de ahora, usted, por ejemplo, usted usa, consume droga, ellos pueden hacer todo contigo, eso a ellos no les gusta, amén. Te aceptan como son. Y así hay otros temas que ellos quizás no son tan, podríamos decirle, tan afines, y te toleran, y te respetan. Sin embargo, las pasadas generaciones de la mía hacia atrás son generaciones, yo diría, demasiado hipócritas. Pero vamos, mírenlo ahí, parte de los comentarios. Qué chiquito está rascándose la cabeza. Exacto. Qué comentario es ese. No podemos dar eso por hecho, porque recuerden ustedes, todos sabemos cuando uno comenta algo, de dónde es que se hacen los comentarios, usted sabe dónde está. Mira la otra. Yo ni una de él, la otra fatal. No, 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 no. ¿Qué es eso? Villa, cuando tú comentas en la publicación, ¿qué tú estás haciendo? A sinceridad, cuando tú comentas un post de algo, ¿dónde tú estás? En la oficina. Oye. Ey, atención, ministra, escuchó ahí, horario laborable, chateando. No, no, porque es que es parte del trabajo. Mandando un jueguito, atención, recursos humanos. Es parte del trabajo. Por lo menos en el caso de Villa, es una realidad, es parte de su trabajo. ¿Y usted es suyo? ¿También? Sí, porque yo paro en las redes. No, la gente mayormente comenta cuando está en el baño. No, pero es el que tiene otras ocupaciones, personas como nosotros que vivimos de las redes, entonces paramos viendo que lo que es. Exacto. Pero mira, es una falta de respeto aquí de esta mujer, porque por eso es que así como vemos... ¿De quién? ¿De Jenny Blanco? No, no, claro que no. Jenny Blanco brillante. De la que le comentan. No, porque Villa era fatal que comentó. Ay, que usted no sabe ni quién. O olvídese de gente, Villalona. Ya sea por relajo, ya sea por relajo, ya sea en serio. Villa es de los de los moralitos, de los que usan cobatas, que se ahogan. Así hay gente que defiende a los políticos corruptos y a los sinvergüenzas. Pero que no te lleve de gente que está comentando sin desayunarse. Pero que tú hablando de corruptos, ¿y quiénes son los que ponen los corruptos? La generación de ahora ni vota, son los viejos que votan. Ese joven. Y son los viejos que cogen los 500 y romo para votar. Ese joven, chiquito, que lo único que yo veo en ese joven fue lo que él desperdició como juventud. Me entiendo, un muchacho que era en el deporte, que él hacía era un talento bien grande, bien interesante. ¿Verdad? Entonces, votó esa juventud, señores, son 30 años que le van a echar. La gente, esas son cosas de redes de momento, que ahora a las mujeres le ha dado para decir que él está bonito y qué sé yo qué, ¿me entiendes? Y se han montado en una ola porque este país vive de la gente montarse en ola, ¿me entiendes? De caerle atrás a la tendencia. Ah, fulano está diciendo eso. Yo lo voy a decir para ser parte de la tendencia. Este país vive de eso. Fíjate, Vialona, en un tiempo aquí, en la mera la pelota, aquí todo el mundo quiere hacer pelotero. Sí. Todo el mundo quiere hacer pelotero. Todavía. Todo el mundo, no, pero no igual que antes. Ya ahora hay mucha gente que lo hace por vocación, lo hace ya por interés, pero había una... Anteriormente, cuando yo, en una generación, había mucha gente que quería hacer pelotero porque eso era lo que estaba, porque veían brillando a Ale Rodríguez, veían brillando a Manny, veían brillando a David Ortiz y todo el mundo quería hacer pelotero. Llegó un momento, la generación alfa, los BBS y la vaina, todo el mundo quería ser altita. ¿Me entiendes? Todo el mundo quería ser altita. Oigan bien esto que yo le estoy diciendo. Todo el mundo, vamos a grabar a Dembow, se saturó la música porque todo el mundo, igual que el deporte, igual que la pelota se saturó, ahora se saturó la música porque todo el mundo, ah, yo canto. ¿Y qué tú haces? Yo canto. Y cualquier vaina, yo canto. Y ya todo el mundo cantaba y ya no había altita, ya este mundo. Entonces, estamos en una época donde vemos al señor a los foques del edificio rojo brillando con Ferrari, con Bugatti y de todo. Y todo el mundo quiere ser pocatero y quiere ser YouTube. Y ahora todo el mundo quiere ser famoso, quiere montarse en ola, quiere comentar, quiere sobresalir. ¿Me entiendes? Porque estamos ahora en la era de que todo el mundo quiere dejarse ver porque en este país es así, en este país es por tiempo. Donde hay algo que está, que a alguna gente le funciona, se monta el país completo y no da vato, se saturan. ¿Me entiendes? En este país ahora hay una ola de que todo el mundo quiere hacer Instagram, todo el mundo quiere comentar, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere que se le tome en cuenta. Entonces, a mí no me interesa, escúchame, espérate, a mí no me interesa ese caso de chiquito, pero me voy a montar en las redes, voy a montar mi comentario, porque eso es lo que está, yo no me voy a quedar atrás. Y todo el mundo tiene que ver mi comentario, recibió 200 likes mi comentario, me llené la dopamina, me llené de dopamina, me dio una sensación y ya yo me la quiero, ya yo me la quiero en famoso. Ya tú eres famoso, ¿me entiendes? Porque me dieron 200 likes, señores, pero aquí hay una gente que le voy a decir que me tire a mí y que diga porque le dieron 200 likes a un comentario o porque fulano me comentó que eran de una vez así media turd y que de entrevista, que aquí hay un grupito aquí en San Francisco, que un artista, usted por ejemplo que tiene un chino de sonido, usted le comenta y hay gente que se pone loca, hazme una entrevista porque fulano me comentó, va a seguir. Que ese manejador de la cuenta. Y de una vez tienen un manejo, no, un manejo de una vez, me comentó Rochi, ya tienen que buscar su manejo porque aquí la gente quiere ser famoso. O sea, no pregunta. Pero a usted le llegó la cronología que yo hice. Antes todo el mundo quería ser pelotero porque eso era lo que estaba. Después todo el mundo quería ser artista, todo el mundo estaba buscándose humana y todo el mundo que estaba manejador, todo el mundo estaba abriendo un estudio. Hoy todo el mundo quiere ser Alofoque, hoy todo el mundo quiere ser Pocatero, hoy todo el mundo quiere ser Instagram, hoy todo el mundo quiere ser Yailin. ¿Me entiendes? Hoy todo el mundo le comenta a Rochi y ya quieren a su media turco. Hola, te habla Emanuel y yo de que Rochi lo puse comentario. Y no, mira, para que me haga una entrevista porque Rochi me comentó. Tú no lo viste que Rochi me comentó. El líder se parece mucho. ¿Cómo que se llama? Vamos a hacer entrevistas de Rocha. El señor de corrupción adenudo, ¿cómo que se llama? Bueno, no sé, no sé, el señor que se va a ganar. Ese señor empieza, por ejemplo, hablando, ¿cómo que llame el cohete que cayó? Y fue que se desintegró entrando. Él empieza hablando de eso y es culpa de Alofoque. No, 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 oye, que iban a construir la pirámide egipcia. La construyeron porque era culpa de Alofoque. Pero, escúchame, tú entendiste lo que yo te dije. No puede hablar de nada si menciona Alofoque. Pero, entendiste lo que yo te dije. O sea, tú está entendiendo quién, quién, quién es el que somos de obligada. Pero, pero, quién es que esté en la ola ahora mismo de la tendencia ahora mismo en lo que todo el mundo quiera hacer. Es Alofoque, o sea, es una realidad. No, 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 cuando todo el mundo quería hacer pelotero era porque veía a David y en Ferrari en Lamborghini. Cuando todo el mundo quería hacer cantadora porque vean al Alfa en Ferrari, en Lamborghini, en mansiones, ahora porque todo el mundo vea lo foque con Ferrari y todos los carros del mundo, todo el mundo quiere ser pocatero, quiere abrir un canal en YouTube, todo el mundo quiere ser influencia en las redes sociales porque eso es lo que está. Con perdón, déjame aterrizarte, déjame aterrizarte, déjame aterrizarte, no todo el mundo quiere ser alo foque. No todo el mundo, estoy ya, estoy ya, pero que quiere ser famoso, que quiere ser famoso, que quiere ser famoso, que quiere ser famoso, que no, porque no, aclaro, usted y yo no sé, usted, yo no queremos ser alo foque, pero hay una camada de gente. Yo sí quiero los cuantos que ha conseguido, hay una camada de gente, eso sí, los cuantos, usted viene de una generación que usted no se está enganchando en la obra, y que yo hago lo que tengo que hacer. Entonces, usted tiene más de 10 años en esto, yo tengo 4 años en esto, hay gente que ahora, es que quiere que está, está dejando, te estoy hablando de que las generaciones se montan en ola aquí en República Dominicana en base a lo que está pasando. Hoy en día, lo de las redes, el Instagram, hoy en día tú comenta para hacerte viral y la gente se quiere hacer ver, señora, a mí me metió un muchacho en estos días, que hasta la desinvito, no, que yo tengo una gringa y que no queremos ser viral porque queremos ir a un diálogo foque. O sea, la gente, la gente lo que quiere es hacerse viral porque eso es lo que está, ya la gente, ya nadie te habla de música, nadie te habla de música, ya nadie quiere ser de embocero porque y eso... Pero... Mira, yo dije, yo dije aquí en redes, el 20 de febrero, yo dije, que ya los dominicanos no están publicando fotos y videos en Instagram, que lo que están es buscando el comentario más pendejo, el más tupido, y el más trambótico para hacerse famoso. Yo lo dije en febrero del 2023. Que aquí la gente... Es un ejemplo de esa báil. Aquí todo el mundo quiere, se quiere vivir la móvil de que, por ejemplo, no te siguen en las redes sociales si tú no lo sigues. Sí. Porque aquí la gente se quiere igualar. A ti, por ejemplo, que tú sales de televisión, te apuesto yo que tú, hace 10 años quizás, tú subías tu Instagram a 100.000 seguidores más fácil que ahora. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahora hay gente que te sigue, papito problema, que vive, que está en su casa a esta hora bebiendo té, que quiere ser famoso, te sigue. Y si en 24 horas tú no le das a seguir, él te deja de seguir porque él se está igualando a ti porque él entiende que él también es famoso en las redes sociales. Así es. Pero no hace amana. Eso es lo que te estoy tratando de explicar. Realmente, miren, las redes sociales tienen su ventaja. ¿Dónde? El de Cobry Channel. Atención, History, aquí tienen un talento, History Channel, que puede debatirle todos esos temas. Nosotros vamos a una brevísima pausa comercial. Antes de irnos la pausa, lo que pasa es que los temas que yo hablo, la gente no está preparada. ¿Qué? Ahorita salen y siéndome que yo estoy loco. ¿Qué? No están preparados. ¿Cuántos años tú le llevas? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.